te saludo una vez más con un nuevo dibujo de una mujer con flor en la cabeza que bueno se ha puesto muy de moda y que ahora voy a experimentar con otros tonos algunos naranjas amarillos y al final le voy a hacer una técnica de transparencias para darle un toque más moderno primeramente voy a empezar a pintar lo que son las flores en un tono naranja intenso en un principio voy haciendo el delineado todo el contorno de las florecitas de los pétalos empiezo con un tono oscuro un naranja naranja verllano combinado con un poco de sombra tostada pero no demasiado porque quiero un tono oscuro pero no llegando a sombras casi negras una vez que he cubierto toda la zona de los pétalos de la flor más grande que lleva a la cabeza empiezo a poner un poco de claridad con un poco de amarillo y de blanco puede ser amarillo natural o el tono de amarillo que más te guste porque el naranja es muy difícil de combinar como ves en esta flor hago pinceladas muy bruscas y no me tomo la molestia de difuminar demasiado porque al final uso este pincel suave para integrar todos los colores voy limpiando el pincel sobre una tela seca y así queda todo perfectamente difuminado ahora en los siguientes tonos como voy a empezar a pintar la piel uso en mi paleta todos los tonos carne blanco y también un poco de verde y empiezo a hacer simplemente marcas bruscas de la diferencia de tonalidad en el rostro de la mujer hay partes donde va más sombra hay partes donde va más luz y marco bruscamente los lugares donde creo que debe de haber este luz donde creo que debe de haber sombra la oreja, el cachete, la sombra que se hace debajo de los pétalos he puesto también un toque de rojo altamirano para contrastar el tono naranja de lo que es la flor como yo pinto con óleo y no con acrílico la pintura se integra suavemente pero también tarda mucho en secar así que hay que tener paciencia cuando ya el acabado no se va a lograr debido a la mezcla del color y entonces habrá que dejar secar a mí me gusta pintar lo más que puedo a la prima pero en esta ocasión este retrato realmente es un retrato no con detalle muy perfecto entonces pinto con más libertad con pinceladas bruscas y más rápidas voy cubriendo toda la superficie de mi lienzo ahora en la parte del cabello voy a aplicar sombra tostada con un toque de rojo altamirano para las luces le voy a poner un poco de blanco combinado con azul para que tenga un reflejo más bien grisáceo y en el mismo lienzo hago mezclas como puedes ver el pincel se desliza y va mezclando aquella parte donde creo que cae la luz sobre la cabellera de la dama en el fondo todo alrededor de la dama voy a poner un tono verde y de ahí voy a ir poniendo también pinceladas integrando colores que le contrasten poco a poco vas a ir viendo aquí bueno el video va un poco lento pero voy a ir mostrándote la idea del fondo porque no quiero un fondo liso más bien quiero un fondo con diferentes dimensiones que tenga colores integrados en los cuales se muestre plateado naranja que es el mismo tono naranja de la flor y después sobre los pétalos pongo algunas pringuitas con pinceles más pequeños haciendo un efecto un poco más moderno y desordenado igual en el cabello hago líneas de diferentes colores simulando cada hebra de cabello aunque como puedes ver también es bastante tosco las pestañas esas sí las quiero bien marcadas porque es la parte del rostro de la mujer de su cara que vamos a poder contemplar solamente las pestañas en esta parte del video lo que te muestro es una mezcla que hice con aguarrás y también con aceite de linaza en un tono azul y le hice con un pincel muy muy ancho en todo lo que es el contorno de la dama y sobre las flores esta transparencia después con un pincel bien mojado gotié esas gotitas que ves en tonos oscuros sobre también cuidando mucho el rostro que no cayera ahí sobre lo que es la flor y el fondo de esta manera cambió completamente el tono de mi cuadro como ves el tono verde ha quedado como bastante oculto y sobre las gotitas estoy poniendo unas pequeñas luces en tono plateado y en tono naranja para resaltar los lugares en donde cayeron y este es el final el trabajo final que ha quedado después de todo lo que te he mostrado espero te haya gustado el video te mando un saludo y que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!